El equipo juvenil de ciclismo de Pichincha viajó a Guayaquil para participar en el Campeonato Nacional Juvenil de esta disciplina. Los pedalistas, tanto en damas como en varones, han entrenado en doble horario en el velódromo José Luis Recalde, bajo la dirección de los profesores Jorge Hernández y Agustín Lorenzo. La selección femenina la conforman seis ciclistas, entre las que se destacan Taís Herrera, Naomi Terán y Emily Guata. Mi mentalidad está muy positiva, tengo muchas ganas de ir a competir y sé que nos va a ir bien porque nuestra preparación está muy conformada y muy organizada. Vamos a correr lo que es la persecución individual, la persecución por equipos, la contrarreloj individual, entre ellos también la Madison, el Omnium y otras más. En cambio en varones lo integran once pedalistas, entre ellos están Jonathan Montenegro, Jimmy Quimbiamba y Jefferson Farinango. Hoy en día estamos haciendo más arduo lo que es pista, ya que el Campeonato Nacional en mi especialidad es más pista y ahí es mi fuerte en lo que va a competir. Pero también estamos haciendo entre los fines de semana rutas, kilómetros y todo eso. Las pruebas de pista se desarrollarán en el velódromo José Luis Contreras del 2 al 5 de abril y la contrarreloj y la ruta el 6 y 7 de este mismo mes en el sector de Los Amanes. Diego Almeida, 24 horas.